Suki, detrás de las cámaras. Ese soy yo, Martin Freeman. No todos los días te piden que representes un león. Y cuando se corrió la voz de que yo iba a actuar en Pride, los mejores actores del mundo se peleaban por un papel. Robbie Coltrane. Jim Rodden. Grandioso. Kate Winslet, una actuación titánica. Y Rupert Graves, por nombrar solo algunos. Pride se basa en las aventuras de las crías Suki y Linus, que crecen en el centro de África. Luego de tres años desafiantes, una idea básica se convierte en algo espectacular. África Oriental. África Oriental. Esto es una cámara en forma de roca. Pesa 35 kilos y tiene la tecnología más avanzada controlada por radio. Puede dirigirse con valentía a los lugares donde las cámaras nunca antes habían ido. Esto es así porque realmente parece una roca. La cámara en forma de roca busca talento natural. Y eso es lo que hace�o 36 resultados. Hay 1 docentes, que además haninum suerte y temproso, y no recuerden que la tecnología es la que se Image. Y no es posible posible que la tecnología y no pueden crear.